Llama a Esteban Albarrán a reconstruir al PRI desde sus cimientos, al rendir protesta como nuevo dirigente estatal del tricolor. Habrá respeto, pero no sumisión ni arrinconamiento ante el gobierno federal, advierte el gobernador Héctor Astudio Flores, quien convocó a los priistas a cerrar filas rumbo al 2021. Pide Claudia Ruiz Macié a los priistas acabar con políticas que benefician a unos cuantos y los llamó a atreverse a cambiar y renovarse. Políticas de ahorro e incremento de ingresos propios para endeudar lo menos posible a Iguala, para pagar quincenas y aguinaldo, afirma el alcalde Antonio Jaimes. Reinauguración de agencia Fiat Chrysler es señal de que en Iguala representan confianza para las inversiones y el desarrollo, afirma el presidente del Grupo M, Joaquín Martínez García. Nombran a Teresa Membrila de Jaimes presidenta honoraria de la Cruz Roja en Iguala. Estas son las noticias de hoy, lunes 10 de diciembre. Con esto y más, yo te espero en una nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. Con un llamado a reconstruir al PRI desde sus cimientos, el ex senador Esteban Albarrán Mendoza asumió la presidencia del Comité Directivo Estatal del Tricolor, en un evento que estuvo presidido por su liderazza nacional, Claudia Ruiz Macié Salinas. En sesión del Consejo Político Estatal, que se desarrolló al mediodía del sábado, el ahora dirigente estatal fue acompañado por el gobernador Héctor Astudío Flores, por el senador Manuel Añorbe Baños, el ex gobernador y coordinador de los diputados federales priistas en el Congreso de la Unión, René Juárez Cisneros, el ex mandatario estatal Rubén Figueroa Alcocer, la presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, Verónica Muñoz Parra, así como el coordinador del partido en el Congreso Local, Héctor Apérez Apatrón y el titular de finanzas del gobierno estatal, Tulio Pérez Calvo, entre otros distinguidos priistas. Luego de rendir la protesta de rigor, el dirigente estatal Esteban Albarrán Mendoza sostuvo que tras el descalabro del 1 de julio se necesita de un estudio serio y profundo de lo que sucedió, con la intención de reorientar el rumbo y los objetivos del PRI, para efecto de recuperar la confianza de la mayoría de la población. El nuevo líder tricolor en el Estado se comprometió a ser imparcial y a que no habrá dados cargados para nadie cuando se acerquen los tiempos electorales, con lo que se garantizará que solo los hombres y mujeres mejor preparados y posicionados entre la sociedad guerrerense serán quienes representen al tricolor en la próxima contienda del 2021. Ahí mismo, el gobierno del Estado mantiene un respeto con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no será desde Guerrero donde surja la confrontación política, pero no habrá sumisión ni arrinconamiento ante la federación, ni se permitirá ninguna humillación política, Así lo dijo el gobernador de Guerrero, Héctor Astudío Flores. Este sábado, el mandatario estatal participó en la segunda sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del PRI, donde se le tomó protesta al nuevo presidente del partido en el Estado, Esteban Albarrán Mendoza. En su mensaje, el gobernador convocó a los priistas a volverse a acercar al pueblo y cerrar filas rumbo al proceso electoral del 2021, en la que se elegirá gobernador, alcaldías, así como diputaciones locales y federales. El mandatario dijo que si el país progresa, también Guerrero lo hará, y que reconocerán los aciertos del gobierno de López Obrador, pero también señalarán los desaciertos que vayan en contra del interés nacional y del interés del Estado de Guerrero. Por su parte, la dirigente nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, reconoció que la sociedad mexicana y la militancia priista demandan al tricolor dejar atrás una forma de hacer política que muchas veces solo benefició a unos cuantos, y a las políticas públicas, tanto sobre la gestión social, sobre la vocación del servicio. La presidenta del Partido Revolucionario Institucional consideró que en estos momentos de retos y de adversidad es cuando hay que volver a sus raíces y a la esencia para la renovación del instituto político y recobrar así la confianza de todos los mexicanos. En el marco de la segunda sesión ordinaria del Consejo Político Estatal de Guerrero, en la que se le tomó protesta a Esteban Albarrán Mendoza como presidente del PRI en la entidad, Ruiz Macié llamó a renovarse como partido, a empezar un nuevo ciclo y a enfrentarlo con valentía y sobre todo con unidad. Dijo además que en Guerrero con Esteban Albarrán se abre una nueva etapa y que junto con los actores políticos, militantes y simpatizantes del tricolor harán un papel decoroso con rumbo al 2021. Por otra parte, aquí en Iguala, el presidente municipal Antonio Jaime Serrana informó que sostuvo una conversación con el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Tulio Pérez Calvo, con la finalidad de analizar a cuánto asciende el monto que le adelantarán al gobierno municipal como parte de las participaciones del próximo año, a fin de poder cumplir con el pago de las dos quincenas de diciembre y además el pago del aguinaldo. Señaló que la administración municipal hace esfuerzos extraordinarios con la finalidad de poder ahorrar y generar más ingresos propios, de tal forma que el monto requerido para poder cumplir con los compromisos sea el mínimo y así endeudar lo menos posible al municipio. Dijo que el préstamo que se habrá de solicitar ya no será de 21 millones de pesos como se había previsto anteriormente, sino de 10 millones de pesos para poder pagar los compromisos del aguinaldo, pues la administración anterior dejó pasivos hasta por 74 millones de pesos. El alcalde igualteco Jaime Serrera dijo que el arranque del 2019 será difícil y un reto enorme, porque esta pasividad deja a la administración en mucha inoperancia. Sin embargo, el gobierno arrancó bacheando y pintando las entradas de Iguala, pero el dinero se agota y hay gente que otorgó algunos créditos, a quienes ya hay que pagarles, comentó. En las buenas noticias, Grupo M reinauguró este fin de semana su agencia Chrysler Iguala, dando la bienvenida a la familia Fiat, automotriz italiana que se caracteriza por su rendimiento de combustible y su diseño clásico europeo. El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaime Serrera, y su esposa Teresa Membrila de Jaimes, fueron los invitados de honor encargados de cortar el listón rojo inaugural, junto al empresario Joaquín Martínez García, director general de Grupo M y de Iván Serrano, gerente de la distribuidora Fiat Chrysler Iguala. Posteriormente, se deleitó al público con un performance tipo ballet, así como un video de la historia de la marca Fiat, coctelería y bocadillos. En entrevista exclusiva para Diario 21, Joaquín Martínez García afirmó que el objetivo de esta nueva apertura es introducir en el mercado igualteco la marca Fiat, además de la remodelación total de las instalaciones para dar mejor servicio a todos sus clientes en las áreas de ventas, refacciones y servicios. Por su parte, Iván Serrano, gerente de la agencia automotriz distribuidores Fiat Chrysler de Iguala, agradeció la confianza de la gente a quien invitó a que antes de que tomen una decisión de compra en cualquier otra agencia, visiten las nuevas instalaciones de Fiat Chrysler Iguala, ubicadas en el Boulevard Heroico Colegio Militar, esquina con la carretera Tuxpan, donde sin duda tendremos un traje hecho a su medida, afirmó. En más noticias de Iguala, el alcalde Antonio Jaime Serrera encabezó la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado de la Cruz Roja, evento en el que también tomó protesta como presidenta honoraria de este organismo, la señora Teresa Membrila de Jaimes. En dicho evento se reconoció el trabajo social y de salvamento que realizan los voluntarios y paramédicos de la Cruz Roja Delegación Iguala. También, el alcalde Antonio Jaime Serrera dijo que, gracias a la voluntad y el ánimo de ayudar de sus padres y abuelos, tiene ese compromiso, disposición y amor por servir a la ciudadanía a través de esta noble institución de asistencia. Al rendir protesta como presidenta honoraria de este organismo, la señora Teresa Membrila de Jaimes hizo una remembranza de las acciones que en compañía del alcalde Antonio Jaime han realizado a lo largo de muchos años, de apoyo y trabajo a la Cruz Roja, con el compromiso de ayudar a las personas que lo necesitan y que se encuentran en una situación de peligro. Volvemos con más información después de esta pausa comercial. Nissan Versa, con la seguridad que te hará feliz. Nissan Versa, lo tiene todo, incluyendo dueños felices. Volviendo a la información, el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, señaló que la corrupción es un caldo de cultivo de las organizaciones criminales, por lo cual llamó a erradicar este virus, pues recordó que es un compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El prelado católico señaló que este delito es grave porque frena el desarrollo económico y social en todo el país, además de que ha sido uno de los reclamos de toda la sociedad desde hace muchos años. Recordó además que el Papa Francisco ve a la corrupción como un cáncer que destruye a las personas, porque a diferencia de quien reconoce ser pecador, cuando se comete una falta, el corrupto no reconoce el mal que hace y tiene viciada la conducta, el alma y la conciencia. Abundó que este delito debilita la educación, la salud, los procesos electorales y refuerza las injusticias al viciar los sistemas de justicia penal y el estado de derecho, siendo algo que perjudica a todos. Pero además apuntó que los pobres y los sectores vulnerables son quienes más sufren estas consecuencias. En otros temas, la secretaria de la Mujer, Mayra Martínez Pineda, aceptó que este 2018 fue un año muy difícil para Guerrero en casos de feminicidios y aseguró que no han bajado la guardia y que en el 2019 reforzarán el seguimiento de la alerta de violencia en el estado. Fue un año muy difícil especialmente para Guerrero en el tema. Tuvimos casos dolorosos y hacemos un llamado a la sociedad para seguir tejiendo redes de apoyo e incentivar la cultura de la denuncia. Indicó. Añadió que se cerrará el año con estadísticas altas, no solo en Guerrero, sino en todo el país, lo cual es una preocupación para todas las titulares de los mecanismos para el avance de las mujeres, por lo que reiteró que los tendrán que reforzar. Comentó además que el Congreso local mucho podrá ayudar autorizando un presupuesto con perspectiva de género que permita reforzar las acciones de atención y prevención de violencia contra las mujeres, que no es privativo del estado de Guerrero. Por otra parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores recibió a empresarios e inversionistas del proyecto Distrito Arte Acapulco, que desarrolló Grupo Marina Le Club en la zona náutica del puerto, quienes le manifestaron su confianza y respaldo en seguir invirtiendo en este destino de playa, generando empleos y movimiento económico con la construcción de este nuevo atractivo turístico de arte, cultura y entretenimiento. Reunidos en las oficinas de la promotora turística, el mandatario guerrerense fue informado de los avances de este proyecto, que al igual que con las acciones que lleva a cabo el gobierno estatal en el área de Manzanillo, impulsará económicamente este destino de playa, generando empleos y movimiento económico para toda la entidad. El director general de Grupo Reis, Rafael Cabli Micha, explicó que en la zona náutica de Acapulco se desarrolla Distrito Arte Acapulco, proyecto que genera cerca de 100 empleos directos durante la etapa de construcción y se prevé emplear a más de 250 personas en su fase de operación. En otros asuntos, el nuevo dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Esteban Albarrán Mendoza, es un hombre de trabajo, honesto y limpio y con un gran compromiso de sumar a todos los liderazgos del pueblo que afiancen y fortalezcan las estructuras para las elecciones de los próximos tres años. Lo anterior así lo declaró el diputado local del 23 distrito, Héctor Ocampo Arcos, quien señaló que los priistas supieron elegir al mejor hombre, joven, dinámico y abierto para comunicarse con toda la gente. Lo más importante es que no existe etiqueta de grupo o corriente y Esteban Albarrán hará trabajar a todos los priistas y para todos en el partido, reitero. En otros temas, el gobernador Héctor Estudillo Flores reconoció que la legalización de la amapola seguirá una ruta mucho más complicada que la de la marihuana, que ya fue planteada el jueves pasado en el Congreso de Guerrero e indicó que la amapola por su costo tiene otro tratamiento, además de las implicaciones históricas que ha tenido. Recordó que en la historia de la amapola se ha generado mucho la lucha por el control de los territorios en las que se encuentran las tierras de cultivo, lo que genera verdaderos momentos de crisis en materia de inseguridad. Sin embargo, reconoció como algo importante el hecho de que la 61 legislatura local, cuyo periodo de ejercicio constitucional feneció en septiembre pasado, haya presentado una iniciativa al Congreso de la Unión, que va en el sentido de plantear la despenalización de la amapola para usos medicinales. Volvemos en un momento con más información después de la pausa. En Restaurant Bar El Tasqueño, disfruta de la especialidad de la casa, su exquisita barbacoa todos los días. Además que ofrecemos servicio a la carta. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 7 de la noche. Restaurant Bar El Tasqueño, por tradición y sabor, en barbacoa es el mejor. Volviendo a la información, autoridades estatales y municipales instalaron este viernes el sistema municipal para atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de Taxco. El secretario de Gobierno Municipal, Esteban Sotelo Salgado, a nombre del alcalde Marcos Efren Parra Gómez, reconoció la voluntad de la administración que encabeza el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, por las acciones que se realizan para erradicar y concientizar a la población sobre la violencia contra las mujeres. En ese sentido, se tomó protesta y se realizó la instalación del sistema municipal para erradicar la violencia contra las mujeres de Taxco, mismo que fue integrado por Esteban Sotelo Salgado, como presidente del sistema y como secretaria técnica Maritza Inés Ortega. En otros temas, durante el arranque del primero de trece tianguis de selección de proveedores 2018 de la saga EDRO, que se realiza en todo el estado mediante el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria, PESA, la presidenta del patronato DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó las primeras notificaciones a los beneficiarios y resaltó la importancia del programa para las comunidades rurales. A través del PESA, que promueve el gobierno del estado en esta ocasión, se benefician los municipios de Chilapa, Chilpancingo, Eduardo Aneri, Elidoro Castillo, Juan R. Escudero, Leonardo Bravo, Muchitlán, Quetzultenango, Tixla y Citlala, con una inversión de 48.9 millones de pesos. En su mensaje, Mercedes Calvo agregó que es del interés del gobernador Héctor Astudillo Flores beneficiar a la población que más lo necesita, por lo cual invitó a cuidar sus proyectos, pues dijo que con estas acciones se crean las condiciones y capacidades para que las familias y las comunidades rurales en las que el componente interactúa mejoren la producción agropecuaria familiar, su alimentación y sus ingresos. En otros temas, acompañado por los integrantes de la comuna que preside en Tepecua, Cuilco, el presidente municipal Ignacio Campos Zabaleta encabezó este domingo una edición más del tradicional fandango que recorrió las principales avenidas y terminó en la plaza con el Toro de Once. La celebración inició alrededor de las 11 de la mañana y el contingente partió de la Capilla de Santa Cruz, en el barrio de La Mojonera, con dirección hacia la Plaza de Toros, donde participó el Cebeta 315, el Club de Danza de la Casa de la Cultura y la Asociación de Charros de Tepecua, Cuilco, así como el respaldo importante de la ciudadanía. El primer edil participó con el contingente de los charros montando un caballo junto a bellas amazonas que eran acompañados por una banda de música de viento, mientras el grupo de chinelos bailaba al ritmo de la tambora con el contingente que aglutinó el DIF municipal que preside la señora Griselda Zabaleta de Ocampo y la síndica procuradora Adoración Ayala Sánchez participaron. Entre música y algarabía, el tradicional fandango de Tepecua Cuilco llegó hasta la Plaza de Toros, donde la primera corrida del jaripeo ranchero estuvo a cargo del diputado local por el Distrito 23 Héctor Ocampo Arcos. Hasta aquí la información el día de hoy. Recuerda que estas y más noticias las puedes encontrar detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Albarrán, nos vemos mañana. Hasta la próxima.